Cansado de tanta historia que acaba en fatalidad Decidió el bueno del lobo buscar su felicidad Y romper con los prejuicios que tiene la humanidad Aun siendo depredador, pensó que estaba en su mano Cambiar su dieta y su presa y hacerse vegetariano Y hacerse vegetariano, hacerse vegetariano Por no dar que hablar a nadie, a un más radical vegano A un más radical vegano Y así pasaron los días convertido en un bendito No había lo de malda, descolgó su sanbenito De puro bueno fue tonto, a las pruebas me remito Llegaron al vecindario tres cerdos que eran hermanos El listo, el tonto y el otro El trío de los marranos El trío de los marranos El trío de los marranos Y allí se hicieron sus casas usando sus propias manos La del listo de ladrillos de palos la hizo el segundo El tonto la hizo de paja como sabe todo el mundo Y ahora les contaré a ustedes lo que me pone iracundo El lobo que era muy culto La prensa siempre leía Y leyó que un vendaval Se acercaba, se veía Se acercaba, se veía Se acercaba, se veía Cual buen vecino pensó A avisar de lo que había A avisar de lo que había Llegaron antes los vientos Y aunque el lobo era veloz Tarde a la casa de paja Y aquel viento tan atroz Le dejó al cerdo sin casa Y al lobo al gritar sin voz La de palos costó más Pero ya juntos los cerdos En la casa del más listo Pensando como unos lerdos Pensando como unos lerdos Pensando como unos lerdos Que el lobo estaba soplando Porque quería comerlos Porque quería comerlos El lobo al estar sin voz Y querer tranquilizarles Se subió a la chimenea Desde allá intentar hablarles De un tropezón se cayó Y decidieron quemarle Yo no sé si hay moraleja De los tres cerdos y el lobo Solo sé que las historias Igual que en tiempos del nodo Igual que en tiempos del nodo Igual que en tiempos del nodo A veces solo las cuentan Los que ganan y los tontos 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 del nodo Los que ganan y los tontos del nodo Gracias por ver el video